Y continuamos repasando la actualidad cofrade de Antequera y como pueden ver ya se encuentran en nuestro plató de Hermanaco algunos de los miembros de la Junta Directiva de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Antequera. Es el caso de Pablo de Rojas, hermano mayor de esta hermandad. Bienvenido una vez más a Hermanaco. Muchas gracias, muy buenas. Y también recibimos, como no, siempre que viene Pablo, normalmente le suele acompañar David Bermúdez, él es el mayordomo de esta hermandad. Bienvenido de nuevo también a nuestro programa. Gracias. Un año más que, bueno, ya toca ir en el calendario, ir marcando los días en honor a la Virgen del Rosario de Antequera en la última procesión que discurre por las calles de nuestra ciudad, pero no por ello es la menos importante, sino todo lo contrario que a su espalda. Van bastantes años de historia y un año cargado de trabajo. ¿Cuál es el balance de algunas de las actividades que habéis desarrollado en estos últimos meses? Pues el balance, empiezo yo si quieres. El balance, la verdad, es que ha sido muy bueno, empezando por lo de las fechas del Rosario, que es una cosa que verdaderamente me ha llenado. Cuando el otro día el alcalde lo dijo en la presentación de la exposición, habló de las fechas rosarieras en Antequera, que creo que es una cosa que todavía no habían estado claras de nunca. Ya tenemos fechas rosarieras, seguimos los cultos patronales, después de los remedios de santofemia sabemos todos que queda el Rosario. Y el balance de este año, la verdad, es que ha sido un año cargado de trabajo, pero también lleno de satisfacciones. Yo creo que vamos desarrollando muchas actividades. No nos queremos centrar tampoco solo en lo que son las fechas septiembre-octubre. Por tanto, no más en el mes del Rosario siempre ha sido octubre, pero sí que nos vamos extendiendo. Yo creo que vamos haciendo actividades a lo largo del año y este año, de luego, creo que ha sido bastante bueno. ¿Un año intenso de trabajo? ¿Alguna actividad que queráis destacar? Hombre, yo creo destacar principalmente la voz que estamos haciendo para dar a conocer a nuestro titular. Ya, como bien ha dicho Pablo, cada vez más se escucha la Virgen del Rosario y, en palabras del alcalde, pues, que ya tenemos fechas rosarieras. Es una cosa que utilizaremos de aquí en adelante. Después, como actividad principal que hicimos, fue la exposición de Sacra y Mago, la exposición que hicimos en el mes de marzo, que Antonio Castillo Jarén hizo una recopilación tanto pictórica como escultórica. Lo hicimos en el antiguo convento de Santa Clara y fue una exposición muy visitada también, en la cual nos sentimos bastante orgullosos de haber hecho esta labor. a parte, bueno, de todo el año trabajando para que nuestro titular, pues, se realce su nombre y suena antequera como se debe. Ese es nuestro fin principal. Unas fiestas que tienen también su cartel anunciador de la procesión y de los cultos en honor a la Virgen del Rosario. ¿Quién va a ser el encargado este año de realizar el cartel? Pues, este año va a ser, por primera vez, la chicofredía del Rosario va a tener un cartel, pues, pictórico. Lo va a hacer, así se votó, en una reunión extraordinaria. Antonio Castillo Jarén, un escultor y pintor de la roda. Como ya he dicho anteriormente, fue el que nos hizo la exposición de Sacra y Mago. Una persona, pues, su trayectoria es bastante hidratada. Ha trabajado en obras, en restauración de obras, sobre todo, de gran calidad. ¿Vale? Sobre todo en la zona de Sevilla. Como persona, todo positivo, como yo digo, una gran persona. Y como pintor, ya veréis que nos va a sorprender, porque no va a ser un cartel como él lo definió, heterodoso. Va a ser un cartel diferente. La cofradía, no sabe cómo va a ser, nos sorprenderá en día, nos sorprenderá con el cartel y muy pronto lo veréis en la calle. Bueno, pues, lo veremos también en nuestro plató de Hermanaco en la próxima semana, porque de aquí ya hacemos extensiva la invitación a la hermandad, pues, a que de nuevo nos volváis a acompañar, en este caso, con el autor del cartel y también con algunos de los artistas que van a formar parte de otra actividad, que también ya estáis terminando de bozar los últimos retazos de su organización, que es un concierto de música sacra que vais a celebrar en los días previos a la festividad de la Virgen del Rosario. Efectivamente, es un concierto de música barroca, de cantata, de Telemann, un compositor alemán del siglo XVIII. El concierto se ofreció un antegrano, José Antonio Morales. Se lo presentamos la idea, él le dio forma, junto con su hermano Diego Morales, que es tenor, él es clavecinista. Después hay dos componentes más, que es Gonzalo Yao, que es una flauta de pico, y Carlos González, que es el chelo bajo, creo que, no es chelo barroco, creo que era eso. Chelo barroco es el cuarteto que va a formar ese concierto. Un gran concierto que va a haber en Antequera el día 3 de octubre a las 9 de la noche en la Basílica de Santo Domingo. Yo desde aquí digo que quedan muy poquísimas entradas, el aforo es muy limitado, son 300 plazas lo que va a estar dentro de Santo Domingo. Invito que de aquí a nada, que la gente que quiera ver un gran concierto, porque no digo bueno, digo gran concierto, ya veréis cómo os va a sorprender, que se dé prisa, que las entradas ya quedan pocas. Deciros, la Chicofradía se ha quedado sin entradas, las únicas entradas que nos quedan a la venta están en Capella Café y Capella Decoración. Y nos gustaría que esas poquitas entradas que nos quedan ya, alrededor de las 100 entradas, se nos fueran de las manos y quien no pueda asistir al concierto, pero quiera participar en este acto, pues tenemos una fila cero para que en cierto modo participe con nosotros con la Chicofradía. Vuelvo a insistir, creo que todos los antegranos deberían de venir, porque es un gran concierto. La Chicofradía Rosario ahora mismo está intentando que todo lo que haga sea de calidad, y apostando también por gente de Antequera o de los alrededores, como en el caso de Antonio Castillo. Tenemos grandes personajes y grandes personas que pueden hacer grandes cosas, y eso tenemos que tenerlo siempre en mente, que a mí es muy importante colaborar con esta gente. Bueno, pues hay gente que también queremos que estén en nuestro programa en la próxima semana, y de aquí, como decía anteriormente, hacemos excesiva esa invitación, y también pues mandamos un saludo a los hermanos Morales, que son de Antequera, y es una nueva también oportunidad de descubrir el valor artístico de los artistas de nuestra ciudad, en este caso de Antequera, pero también una labor artística que viene siendo escondida indirectamente, aunque si vamos a ver una procesión, la vemos en la calle, si vamos a una iglesia, lo descubrimos, es el tema de la orfebrería. Tenemos que decir que desde la hermandad de este año, pues un poco por ese hilo, ha sido la exposición que habéis organizado en la sala de exposición del Ayuntamiento de Antequera. ¿Qué nos podéis contar de la plata del Rosario? Bueno, la plata del Rosario pues ya se engloba dentro de todos los discursos positivos que llevamos teniendo, desde que empezamos esta Junta Directiva, empezamos con los mantos, seguimos con los exvotos, continuamos con la plata y esperamos que esta no sea la última. Es una exposición muy ambiciosa, teníamos un gran orfebre que lo pusimos de comisario, como es Pepe Canto, conocedor de toda nuestra orfebrería, amante de nuestra cofradía, cofrade y hermanaco de la Virgen, o sea que mejor nos ha salido imposible. La exposición es muy ambiciosa, hemos llevado todo lo que considerábamos que era de plata, de orfebrería de plata relevante de la Virgen y en el sitio que es espectacular, como es la sala de exposición del Ayuntamiento, está todo expuesto, entre Pepe Canto y colaboradores como Milagros León, Pepe Escalante, hemos elaborado un catálogo que creo que ha salido bastante bien y queda recogido ya un poquito más de la historia del Rosario en lo que es data de un catálogo. La exposición de momento ha tenido una respuesta fantástica, estamos rozando ya las 3.000 visitas, lo cual es bastante considerable aquí en Antequera y más o menos en la media de lo que venimos obteniendo todos los años y hasta la presente la verdad es que la exposición es todo un éxito. Hemos llevado, como bien sabes, las sacras, los atriles, hemos llevado hasta el templete que creo que es lo más espectacular de la exposición. Como decía Pepe Canto, la exposición es única porque es el único momento, posiblemente la historia, que se vaya a juntar todo lo que es la orfebrería del Rosario, todo lo que es la plata del Rosario y así para destacar un manto que también hemos querido llevar porque nos entendíamos que una exposición de la Virgen de Rosario sin un manto quedaba con un poquito coja. Hemos llevado también un manto de tisú de plata, con un brocado en plata que también está bastante bien conservado y ya te digo, la exposición es exactamente lo mismo que con el concierto. Creemos que es una cosa bastante buena, con mucha calidad y que creo que todos los antequeranos deberían de conocerlo. Quedan cinco días, cuatro días de exposición. Estamos ya en los últimos días de esta semana, en la última. Y la verdad es que queda poquito para poder contemplarla. Así también invito a adquirir el catálogo y que disfruten de lo que es una exposición. Sobre todo quería reseñar una cosita, que por ejemplo el interés que ha despertado esta exposición fuera del municipio de Antequera, y varias cofradías de la provincia de Málaga. Tienen la intención de visitar esta exposición fletando un autobús y viniendo a ver la exposición de la plata del Rosario. Fijaros, este nombre que hemos cogido, si os habéis fijado, siempre es algo del Rosario, porque es algo que pertenece a ella y queremos darle ese nombre. Fueron los mantos del Rosario, la plata del Rosario y los votos del Rosario. Siempre es eso que nosotros queremos hacer, recalcar, una cosa que es de la Virgen y que sepamos que ya no es solo del Rosario, sino es patrimonio de la ciudad de Antequera. Yo quiero invitar a los pocos días que queda a disposición que la gente se siga animando y siga viniendo y que muy pocas veces, pues lo veremos, pasó como los mantos, pues lo veremos a ver esa plata junta. Bueno, pues un patrimonio que también es importante, que desde la cofradía también se saquea a relucir, se dé a conocer, sobre todo también, además de a la gente del propio municipio, sino a la gente de fuera, dar a conocer todo el valor artístico que esconden cada una de las hermandades de nuestra ciudad. Y bueno, también hay que valorar el valor humano, en este caso el de la hermandad del Rosario, que el pasado fin de semana celebrabais un día de intenso trabajo, pero yo creo que también se saca su fruto, ¿verdad?, en esos ratos de convivencia que se pudieron vivir en la verbena rosariera. Lo de la verbena, te digo más o menos lo mismo, la verbena es ya el cuarto año que venimos haciéndolo, la verdad es que es muy de agradecer, tanto la sociedad excursionista que nos presta el patio, Antonio D'Algo, el presidente, siempre está al quite de lo que le pedimos, muy importante también la mano de la asociación de mujeres que dentro de la sociedad, que se prestan totalmente altruistamente, e incluso ponen los ingredientes, nos hacen el potaje rosariero, que tiene un éxito y cura todos los males, como ponía el cartel, y luego ya aparte, pues eso, los miembros de la directiva, que somos los que estamos allí desde friando pescado, poniendo una cerveza, haciendo filetillos, y por supuesto toda la gente que va. Este año, además lo vamos viendo, año tras año, la cosa va mejor, lo cual va diciendo que vamos cogiendo también nuestra carrerilla, y este año la verdad es que la respuesta ha sido fabulosa, el tiempo acompañado, la gente tenía ganas de pasárselo bien, y luego lo que tú dices, a nosotros nos sirve también de convivencia, y por qué no decirlo también, nos lo pasamos muy bien. Bueno, pues unos momentos que se han vivido este pasado sábado, pero que nosotros en cuestión de unos minutos vamos a revivirlos, aquí en nuestro programa de esta semana, va a ser al finalizar esta entrevista, pero antes de ello toca ir ya poniendo orden a los cultos, que se van a organizar por parte de vuestra hermandad, en honor a vuestra sagrada titular, con motivo de su festividad, el próximo 7 de octubre, tenemos que recordar que como siempre, Antequera le celebra, le organizáis un trido a vuestra sagrada imagen. Correcto. Este año también hemos querido condensar un poquito lo que son los actos, los actos desde luego son lo más importante de todo el año, y para nosotros la verdad es que es el fin de curso y la fiesta grande a nuestra titular. Este año vamos a celebrar, como es costumbre y mandan nuestros estatutos, la Virgen saldrá en procesión el primer domingo de octubre, que es el 5 de octubre, habrá misa a las 11 de la mañana, que será celebrada por el Padre Ortiz Palomo, que además ha sido miembro de nuestra cofradía, a las 11 en la misa, que además es primer día de tridu, y a continuación saldrá la procesión. El segundo día tenemos a las 7 y media exposición del Santísimo, a las 8 rezo del Santo Rosario, y a las 8 y media misa, que eso será el día 6 de octubre, que es lunes, y esta la va a celebrar el Padre Antonio Ramos, que también tenemos mucha amistad con él, el Padre Antonio Ramos era el párroco de San Sebastián, que se fue y la verdad es que seguimos teniendo contacto con él y se brindó a... que quería celebrar un día del tríodo y va a celebrar el día 6, y luego el día 7, que es la festividad de la Virgen del Rosario, como todos sabemos, en martes, a las 7 de la tarde vamos a hacer un rosario expertino por la calle, vamos a sacar el farol, como en otros años, y vamos a rezar el rosario para que se sepa que es el día del rosario, vamos a hacer los distintos misterios del rosario, Santo Domingo, Las Catalinas, la Encarnación, San Sebastián y Santo Domingo de nuevo, a las 8 y media es la misa del día grande, nuestra misa solemne, la misa más importante para nosotros del año, la va a oficiar, por supuesto, nuestro director espiritual, que es el padre Antonio Fernández, y luego ya pues, con eso ya finalizamos el año, como te he dicho, finalizamos el curso, y empezamos de nuevo el miércoles 8. Bueno, pues, una intensa agenda de cultos en honor a la Virgen del Rosario, que iremos repasando conforme se vayan acercando aquí nuestro programa, y bueno, que como tiene también ese momento principal, como es la salida profesional de la Virgen del Rosario, que tendrá lugar el próximo 5 de octubre, ¿a qué hora está prevista? ¿Cuál es el itinerario que tenéis previsto para este año? Está prevista alrededor de las 12 de la mañana, su itinerario va a ser el habitual, seguimos pasando por su barrio, yo como año tras año digo, y la cofradía sigue apostando por ese itinerario, por su barrio, el Fuerte de la Virgen, sobre las 12, 12 y media saldremos, será Cuesta Viento, Pasilla, Peñuela, Carretero, Infanteón Fernando, otra vez San Sebastián, bueno, visitaremos, saludaremos, perdón, a la Puyenica, saludaremos al Mayor Dolor, después Zapatero, otra vez Calle Rastro, perdón, Cuesta Viento, y ya a su templo. Este año como novedad llevamos Mantilla, mira, esto fue un grupo de cofrades, decimos si alguien quiere animarse a que saquen Mantilla, vale, bueno, pues no sabemos cómo, pero ahora mismo en este momento llevamos 31 Mantilla, es decir, los padres no llevan ninguna Mantilla, nosotros decimos, oye, ¿queréis salir de Mantilla? Sí, ¿queréis salir de Mantilla? Sí, ¿queréis salir de Mantilla? Sí, por ejemplo, la verbena del Rosario fue muy fructífera, ¿vale?, para eso de las Mantillas, y bueno, la gente se ha volcado de nuevo con la chicofrida del Rosario, nosotros súper contentos, y agradeciendo ese esfuerzo que sabemos que hacen las mujeres, porque bueno, salimos un domingo, se tienen que peinar de peluquería el día antes, luego, y salir con el tacón y las cuestas que sabemos que tenemos, que bueno, reservamos a la Virgen porque no pasa nada, pero bueno, es un gran acto que han hecho esas mujeres hacia la Virgen del Rosario, esa es la novedad más grande que tenemos para este año, las bandas siguen siendo las mismas, a la cabeza ir a la banda de conetas y tambores de Antequera, y con la Virgen ir a la banda del Trauco, la banda de música del Trauco, la misma que el año anterior. Bueno, pues ya están todos los detalles casi casi preparados por parte de Mayordomía para la procesión de la Virgen del Rosario, bueno, entre las novedades, algo que sin lugar a dudas muchos de nuestros espectadores estarán esperando que os haga la pregunta, es el tema del farol, vuelve a salir en procesión delante de la Virgen, porque básicamente, ¿qué fue lo que ocurrió el año pasado? Bueno, el farol sabemos que es una pieza muy antigua, es de hoja lata, ¿vale? Entonces, la iglesia sabemos que tienen humedad y contra eso no podemos luchar. Entonces el farol salió el año pasado, con el vaivén normal que tiene a la hora de procesionarlo, pues una soldadura saltó a la parte superior, que sujeta la estrella y la coronación, y se partió. Entonces, tuvo que volver a Santo Domingo, no terminó el recorrido profesional, lo hemos llevado a Arrelá, uno de los pocos faroleros que quedan en Antequera, le encantó que le lleváramos ese farol, porque nos contó que él había conocido, su maestro fue quien hizo ese farol, no, tal Burgo, ¿vale? Que faroleros que había en Antequera, nos lo arregló en tiempo récord, se le ha afianzado el farol, se le ha dado más estabilidad, ¿vale? Y bueno, ya están preparados para que salgan a la calle. Desde aquí invito gente que quiera sacar el farol, pues se puede acercar en estos días, a ir por allí por Santo Domingo, de 6 a 8 que estamos, ¿vale? Para apuntarlos, para sacar el farol. Al igual que aquí invito también a los niños que quieran salir de monaquillos y a sus padres, que tenemos esas 40 ropas, esos 40 monaquillos, que queremos que estén en la calle, vestidos de coral, con el color del archipoflavía, los roquetes que hemos hecho este año nuevos también, ¿vale? Y que queremos escuchar esas campanillas cuando la Virgen del Rosario esté en la calle, pues queremos que los acompañe, ¿vale? Bueno, pues proyectos que se han ido terminando a lo largo de este año y bueno, son cosas que también van surgiendo, son imprevistos, que van sucediendo en cada hermandad y tras la procesión y los cultos en honor a la Virgen de este año, la hermandad continúa trabajando porque todavía le queda un año de mandato con Pablo de Rojas al frente. ¿Cuáles son los proyectos? Que tenéis ya a medio plazo, un poco hecho boceto. Bueno, los proyectos nos quedan y la verdad es que este año, estoy recordando, se nos han quedado cosas en el tintero. Llevamos a la Virgen a hacerle un escáner en marzo y los resultados de ese escáner los tenemos analizados, los tenemos totalmente confrontados con Marisa de Patrimonio, pero todavía no lo hemos presentado. Queríamos presentarlo ahora en las fechas, pero la verdad es que estamos saturados de actos y no queríamos apretar más la agenda. Entonces, antes de Navidad se pondrán los resultados, se dirá cómo está la Virgen por dentro y realmente para lo que ha servido el escáner, que te digo que ha servido para muchos. Después, también tenemos proyectos inmediatos, que esperamos que esté incluso para el trido, es montar una mesa de alta en condiciones para la Virgen. La Virgen, la verdad es que todo lo que es su mesa de alta, candelabra y eso, con el paso del tiempo, han desaparecido. No tenemos, no sabemos si ha desaparecido como tantas cosas que han desaparecido de la Virgen de Rosario. El caso es que sí tenemos proyectos, están encargados, y también quiero reseñar que ha habido muchas familias que han querido donar a la Virgen de Rosario candelabros. Le hemos comprado ahora mismo 12 candelabros y 10 tienen nombre y apellido. O sea, te hablo que son 10 familias que cada una va a costearlo. Y eso exactamente igual que se puede ver en la exposición de La Plata, va a ir grabado nombre y apellido, familia Taro, familia Pascual, por decir algo. Y son los que han financiado. Y luego ya un proyecto que tenemos en el tintero, que no me gustaría terminar sin comentarlo, es un ambicioso proyecto, que además lo he puesto en manos de Patrimonio, lo he comentado con el Ayuntamiento, lo que queremos hacer es un armario en condiciones para guardar los mantos. El primer año de la exposición de mantos vimos que teníamos muchos mantos, algunos están en un avanzado estado de deterioro, e incluso ya hemos tenido contactos con Patrimonio de la Junta de Andalucía, a ver si eso tiene solución, y nos indican que es que los tenemos guardados de una manera cuando menos inadecuada. Entonces tenemos también un proyecto de armario de manto y en eso estamos. Sería uno de los proyectos que antes de nosotros terminar nos gustaría que tuviera hecho, porque una de las funciones de un cofrade ese patrimonio que tenemos que nos legaron, pues seguir manteniéndolo de la forma mejor posible. También decís que hemos comprado también dos ánforas, igual que estamos intentando ese patrimonio que a la Virgen le falta, porque no teníamos ánforas, pues se lo hemos querido en Lucena, en los talleres Angulo y en los talleres Gravillo. Se han comprado los dos sitios, colaboramos con los dos talleres. También una cosilla que se nos ha pasado con el tema de la exposición de la plata, salió una fecha, no teníamos datadas los atriles de plata, y salió una fecha que era 5 de mayo de 1790. Ese fue el año y el día y el mes en que se terminaron de realizar ese juego de plata para la Virgen. Como un detalle que lo podemos dar hoy en día y asegurarlo. Bueno, pues una exposición que todavía nuestros espectadores y oyentes pueden disfrutar. Tenemos que recordar que en esta semana vive ya sus últimos días en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Antequera, de lunes a viernes por la tarde, los fines de semana tanto por la mañana como por la tarde. Y bueno, yo tan solo agradeceros que un año más aceptéis nuestra invitación a nuestro programa de Hermanaco, y esperamos, bueno, vuestra colaboración, si no es personalmente, indirectamente, a través de los protagonistas de las próximas actividades que tenéis previstas en nuestro programa de la próxima semana, cuando ya tan solo quede en horas para de nuevo ver a la Virgen del Rosario por las calles de Antequera. Así que, como les decía anteriormente, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. A vosotros. Y nosotros, como lo prometido es deuda, vamos con las imágenes de la verbena rosarriera que tenía lugar una nueva edición de la misma el pasado sábado en el patio de la Sociedad Excursionista. ¡Suscríbete al canal! You know when somears stillvais African down along the track Like some callin' a family but you og' be comin' back Don't know I put you get right down Believe it police him Don't know Don't know You won't ChickMCos said joke At a solid EDU accused of prayer You came for pushing mama ¡Suscríbete al canal! 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 En el límite del mar, en el límite del mar, te esperaré en el límite del... ¡Digan esto los nuevos! ¡Adiós! 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 Esta malas fronteras, año 79. La chica está tan buena, en遲que tanto puedo más, que va y me da por disco, no se que pasará. Tenés de reservado, ei ahí le agingó. La vida ya no es vida, la ciudad, llegó la hora de cambiar las falta formar. Cansado de vivir en una faula como un animal Que volar pa'l infierno y prepárate para viajar Que la tierra prometida está más cerca de lo que puedas pensar Cáliz, Colombia ya no existe, sueña, amor Pero yo sé un lugar donde brilla el sol Déjame llevarte este verano de esta nación Mediterráneo, tierra de pasión Mediterráneo, nunca hace calor Mediterráneo, luchos de luz y color Mediterráneo, tierra de pasión Mediterráneo, nunca hace calor Mediterráneo, huelta una verano acción Mediterráneo, huelta otra vez Si buscas sensaciones, se ha caído algo realmente especial. Si quieres un paraíso, eso es lo más parecido que vas a encontrar. Si buscas algo que el dinero pueda comprar. Y si quieres ver a la escalina a nadar. No hay mejor rincón en el planeta si quieres soñar. Nos veremos en Ibiza, en Maníagas, en Samao. Bailaremos en Valencia, en Catria, en Icante y Benidorm. Desde la escala hasta la playa de San Juan. Veneja a las bolichas, vaya libertad. Seremos dos elegidos en el templo del dios del mar. ¡Vamos! Mediterráneo, nunca hace calor. Mediterráneo, al centro del sol. Mediterráneo, noches de luz y codo. Mediterráneo, nunca hace calor. Mediterráneo, al centro del sol. Mediterráneo, al centro del sol. Mediterráneo, al centro del sol. ¡Nos vamos! Mediterráneo, nunca hace calor. Mediterráneo, al centro del sol. Mediterráneo, noches de luz y codo. Mediterráneo, nunca hace calor. Mediterráneo, al centro del sol. Mediterráneo, eterno verano. ¡Eso es! ¡Esa playa! Me dicen cosas que son tan claras Vamos cantándolo, Chema, cántalo A una isla del Caribe Yo me fui a trabajar Yo bajé en mis estufos Y me marché de mi ciudad ¿A dónde fuiste? Ahora estoy aquí en Jamaica Esta isla no me va ¿Cómo echo yo de menos? ¡Lo echo de menos! ¡Dos potes de mi mamá! ¡Una vez más! ¡Sí! ¡Niñaterra galega! ¡Donde el cielo es siempre gris! ¡Que sí, que sí! ¡Niñaterra galega! ¡Es duro estar lejos de allí! ¡Vamos! 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 Que me gusta Antequera Donde las niñas siempre están aquí Son más guapas que en la costa Te lo dice tu colega que está aquí Siga y toca Antequera Donde el cielo siempre es yo Siga y toca Antequera Es duro y tan lejos de aquí Siga y toca Antequera Donde el cielo siempre es yo Siga y toca Antequera Siga y toca Antequera Es duro y tan lejos de aquí Siga y toca Antequera Sweet home Antequera Esas manos arriba por favor La gente que está ahí Debajo de la carpa comiendo Esa gente que está ahí Esa familia Ahí arriba las manos por favor Dejad las papitas un segundito Esas manos arriba Vamos a cantar con Chema Con los gatos negros ¿Cómo dice? Sweet home Antequera Donde el cielo es siempre gris Sweet home Antequera ¿Cómo es? Es duro estar lejos de aquí Sweet home Antequera ¡Arriba! 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 Sweet home Antequera Sweet home Antequera Donde el cielo siempre es gris Sweet home Antequera Sweet home Antequera Donde el cielo siempre es gris Sweet home Antequera Donde el cielo siempre es gris 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 Sweet home Antequera Donde el cielo siempre es gris Sweet home Antequera Donde el cielo siempre es gris Muchas gracias, un aplauso aquí a los gatos negros. Gracias. 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 Gracias.